La Policía Nacional ha detenido en el puerto de Algeciras, en el marco de la operación Minerva Frontex, a una persona que pretendía introducir en España 4.596 kilos de hachís a través del doble fondo en el interior de un trailer. Verdemar Ecologistas en Acción ha denunciado la existencia de un vertedero ilegal cerca del Parque de Bomberos de Algeciras. Aseguran que allí hay todo tipo de desechos, incluso algunos de ellos tóxicos y peligrosos. Márgenes y vínculos proyectó ayer el documental de producción propia Ellas cuentan, en la Plaza de Andalucía. Se trata de un conjunto de relatos en primera persona de mujeres migrantes en el campo de Gibraltar. Muy buenas y bienvenidos al repaso de la actualidad del día. Y comenzamos hablando de que la Junta de Andalucía eleva hoy a 72 los casos de coronavirus confirmados por las pruebas PCR en el campo de Gibraltar en los últimos 7 días. Seis personas más que ayer martes. Son 112 en los últimos 14 días. Cuatro personas han requerido hospitalización en la última semana, pero ningún anuncio según las fuentes oficiales. En Algeciras los confirmados los últimos 7 días son 38. Tres casos más con respecto a ayer. En cuanto a otros municipios de la comarca, en la línea han confirmado por PCR positivo 16 casos. Tres más que ayer en San Roque. No cambia la situación respecto a ayer. Se registran ocho casos en los últimos días en los barrios. Son siete los positivos por PCR en los últimos siete días. Y en tarifa, tres. Así, el total de confirmados de la comarca desde el comienzo de la pandemia se sitúa en los 496 afectados. En cuanto a la provincia, las cifras continúan subiendo. Se han confirmado 178 en los últimos siete días. 22 más que ayer, 10 de ellos hospitalizados, pero ninguno en UCI. Y el primer teniente alcalde, delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, ha recordado que el Ayuntamiento de Algeciras tiene establecido un dispositivo especial de vigilancia para garantizar que todos los ciudadanos cumplen con la nueva normativa establecida por la Junta de Andalucía para frenar los contagios por la COVID-19. En menos de un mes, ya hay más de mil propuestas de sanción por no usar la mascarilla o hacerlo de forma incorrecta. Así, recuerda que es obligatorio llevar las mascarillas en lugares públicos abiertos o cerrados, que prohíbe el botellón y las concentraciones fuera de lugares autorizados de más de 15 personas. Desde el pasado 15 de julio ya han sido más de mil las propuestas de sanción por no llevar la mascarilla o llevarla de forma incorrecta, las que ha realizado la Policía Local de Algeciras a la Junta de Andalucía, que es quien ostenta la potestad sancionadora en esta materia. Ha añadido que solo lo que va de mes han sido 240 las denuncias formuladas, localizándose un 35% en el entorno de las playas del Rinconcillo y Getares, correspondiendo a las restantes en los distintos barrios de la ciudad. Y vamos ya con otros asuntos, porque la Policía Nacional ha detenido en el puerto de Algeciras, en el marco de la operación Minerva, 20 a una persona que pretendía introducir en España 4.596 kilos de hachís a través del doble fondo en el interior de un tráiler. La droga fue detectada por la actuación de una patrulla de guías caninos, compuesta por un equipo hispano luso de la agencia europea Frontex. Una patrulla de guías caninos desplegada en la operación Minerva, 20, ha descubierto más de cuatro toneladas y media de hachís escondidas en el interior de un tráiler cuando entraba al puerto de Algeciras. La incautación se llevó a cabo la madrugada del pasado sábado cuando inspeccionaron un vehículo en el filtro de entrada al puerto procedente de Tanger. La droga se encontraba distribuida en 130 fardos escondidos en un falso fondo en el interior de un remolque, cuyas dimensiones internas no correspondían con las externas. La intervención se enmarca dentro de las actividades operativas coordinadas por la agencia Frontex en la frontera marítima exterior del Mediterráneo Occidental. La operación Minerva 2020, que comenzó el pasado 17 de julio, es liderada por la Policía Nacional, coordinada por la agencia europea Frontex, y cuenta con la participación de policías de 15 Estados miembros de la Unión Europea. Tienen como objetivo reforzar las inspecciones en fronteras para luchar contra la inmigración ilegal y contribuir en la lucha contra la delincuencia con dimensiones transfronterizas en cualquiera de sus manifestaciones. Los países participantes aportan un total de 70 expertos con diferentes perfiles, en concreto, expertos en documentos falsos, entrevistadores, guías caninos, 18 expertos en primera línea del paso fronterizo en detección de vehículos robados, entre otros. A este momento, sus intervenciones superan los 200 incidentes y 20 detenciones, actuaciones que van desde sanciones administrativas a intentos de evadir el control fronterizo, investigación de personas relacionadas con el terrorismo islámico o tráfico de drogas. La Guardia Civil, en el marco de la lucha contra el tráfico de alimentos, investiga a seis personas como presuntos autores de estafa, falsedad documental y receptación en compra y venta de productos alimenticios con una cantidad estafada superior a los 85.000 euros a varias empresas del sector alimenticio de varias provincias. La actuación tuvo lugar cuando unidades del SEPRONA de la Comandante de Algeciras, en una de las inspecciones realizadas en un establecimiento abierto al público en un polígono industrial de San Roque, detectó numerosas irregularidades en la compra-venta de productos alimenticios. Las personas investigadas utilizaban el método conocido como estafa del nazareno, el cual tenía como objetivo empresas de la rama alimentaria. El senador por Cádiz, José Ignacio de la Andalucía, ha acusado al Gobierno Central de querer modificar los proyectos que incluyó en el Plan Especial para el Campo de Gilaltar, excusando que los presupuestos generales del Estado no han sido aprobados. El senador popular hace una valoración negativa de los avances que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez para impulsar este plan y señala la posibilidad de que el Gobierno cambie ese plan que aprobó hace dos años y que solo ha ejecutado en materia de seguridad. La andaluz entiende que no hay que cambiar nada, simplemente cumplir con la comarca y que lo que hay que cambiar en el plan especial del Campo de Gilaltar son los trenes, sustituyendo a los antiguos por unos más eficaces y eficientes y que no sufran averías a diario, así como construir las variantes del Cabo de Gilaltar y de Campamento, la carretera Algeciras-Tarifa-Vejer y los asesor norte y sur al puerto de Algeciras. Que los presupuestos generales no estén aprobados no es excusa para invertir en esta zona, como se ha hecho en otros lugares de España. El Partido Popular ha afirmado que quiere conocer si el Gobierno de España se reafirma en el plan especial que aprobó o si por el contrario va a existir un nuevo plan, así como las actuaciones que se han realizado desde entonces. Y el PP apoya las reivindicaciones de la Cámara de Comercio del Campo de Gilaltar y se compromete a colaborar en la búsqueda de fondos europeos para avanzar en proyectos decisivos para la comarca. Así lo han trasladado los eurodiputados del PP, Juan Ignacio Zoido y Pablo Arias, tras un encuentro celebrado hoy en Algeciras, en el que han participado además del senador del PP y alcalde de la ciudad, José Ignacio Landalucé, el presidente de la Cámara, Carlos Fenó, y el presidente de la Autoridad Portuaria de la Valle de Algeciras, Gerardo Landalucé. Se trata de una nueva reunión entre los responsables de la Cámara de Comercio del Campo de Gilaltar y del Partido Popular para la búsqueda de fondos europeos destinados a la financiación del proyecto de modernización del trazado ferroviario entre Algeciras, Bobadilla, Madrid y Zaragoza. Un proyecto estratégico para el desarrollo de la comarca de Andalucía y parte del país, tal y como ha trasladado el presidente de la Cámara, Carlos Fenó, a los eurodiputados del Partido Popular. Un proyecto para el que los populares reclaman también el apoyo del gobierno central. Hoy en esta reunión que hemos tenido hemos hablado también de los fondos europeos que estamos buscando y también en los que necesitamos que nos apoyen para saber recorrer los vericuetos de la administración europea para al final tener los logros que estamos ansiando. Es verdad que Algeciras está consiguiendo muchos apoyos a proyectos de fondos europeos, pero es que con su ayuda, con estos buenos conocedores de los entresijos que tiene Bruselas va a ser más fácil. Lo que recabamos de ello y hasta ahora estamos desde esa primera reunión y en continuación con esta es una colaboración muy estrecha que nos va a permitir también y a partir de la decisión que ha tomado Europa de dotar de un fondo para la reconstrucción europea con una dotación para España en unas cantidades importantes, cuáles son esos mecanismos, cómo podemos movernos en la Unión Europea de forma que podamos conseguir esa financiación para hacer una realidad en el horizonte del 2023, que es el plazo que establece la Unión Europea para estos fondos extraordinarios. Le pedimos desde aquí que dejen a un lado la ideología para que miremos la realidad de esta comarca. Es el momento de apostar por el campo de Gibraltar, es el momento de apostar por Algeciras y ser capaces de aglutinar todos los proyectos que ya estaban preparados, que la Junta de Andalucía también está impulsando, para que obtengan la financiación necesaria y que pueda ser una realidad para esta zona y para toda la comarca. Los dos ingredientes son fundamentales para coger los fondos que son necesarios para desarrollar esos proyectos. Esos fondos son y están a disposición del Gobierno y el Gobierno es el que tiene que hacer los deberes para que vengan efectivamente a que se desarrollen esos proyectos y que el puerto, por ejemplo, de Algeciras, que es el puerto más importante de España y del Mediterráneo, pueda desarrollar todo el potencial de cara a esa apuesta por la lucha contra el cambio climático y por lo medioambiental y por la digitalización a través de los proyectos que se tienen en marcha. Algeciras, el puerto de Algeciras, tiene una conectividad marítima que es un gran activo para lo que es el comercio internacional y el comercio exterior de la Unión Europea y lo que sí que necesitamos es ese apoyo para implementar el ferrocarril, esa conectividad que nos dé la posibilidad de seguir generando actividad, seguir generando empleo, apoyados en el ámbito terrestre. Hoy hemos tenido tantos homenazos de Zoido como Pablo Arias que van a demostrar y han demostrar el cariño y la dedicación a nuestra tierra y desde luego hoy, con esta reunión, lo que hacemos es refrendar ese compromiso y desde luego nos van a ayudar mucho en el futuro. Así que todos, cada uno, desde su espacio cada uno, desde su lugar, vamos a defender a esta tierra que es la nuestra y lo vamos a hacer con muchísima intensidad y con muchísimo trabajo. En el encuentro han participado además la subdelegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Eva Pájarés, así como otros miembros del Partido Popular en Algeciras. El Autoridad Portuaria de la Villa de Algeciras y el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz han renovado su colaboración con la firma de un nuevo convenio. El documento regulariza el servicio que el Consorcio presta en las instalaciones portuarias gestionadas por la Autoridad Portuaria que aportará 640.000 euros anuales. De esta forma, el Consorcio de Bomberos prestará servicios de prevención y excepción de incendios, salvamentos, rescate y protección civil, tanto en la zona terrestre de dominio público portuario como los buques agracados en la zona del servicio del puerto. Asimismo, en virtud de este acuerdo, el Consorcio asesorará a la Autoridad Portuaria en materia de prevención, realizará informes e investigaciones en caso de siniestros, simulacros y actividades formativas para la institución y la comunidad portuaria. Con este convenio, por el que la Autoridad Portuaria aportará 640.000 euros anuales, el Consorcio pone a disposición del puerto sus recursos técnicos y humanos disponibles. Además, la Autoridad Portuaria contribuirá con 125.000 euros destinados a la realización de actividades formativas y 625.000 euros para la adquisición de medios materiales para la intervención de emergencia. La duración del convenio es de cuatro años, con posibilidad de prórroga hasta otros cuatro años adicionales. Este acuerdo supone, además, la formación de una comisión de seguimiento para garantizar, coordinar y evaluar los resultados de la iniciativa, que tiene como objetivo último aumentar el nivel de seguridad en la zona del servicio terrestre y en los buques atracados. La delegada municipal de Urbanismo, Jessica Rodríguez, se ha mostrado indignada ante las declaraciones del portavoz socialista, Fernando Silva, atribuyendo a su partido el logro de la expropiación del embarcadero que permitirá su conexión con Agualuna y dará otra salida al tráfico del rinconcillo. La delegada de Urbanismo explica que esta actuación ha sido fruto de un largo y farragoso procedimiento administrativo como lo son todas las expropiaciones, un proceso que comenzó el anterior delegado de Urbanismo del Partido Popular, Diego González de la Torre, y que ha culminado ahora con éxito. Añade que el PSOE trata de adjudicarse el mérito porque presentó una moción al Pleno cuando supo que el procedimiento estaba bien encarrilado. No obstante, Rodríguez ha indicado que esta es la forma de actuar del PSOE, adjudicarse méritos en proyectos que el equipo de gobierno tiene en marcha. La delegada señala a sí mismo que igualmente están en tramitación las expropiaciones de la calle Batel y la ermita, y quizás por eso las menciona el PSOE como si fuera a iniciativa suya. Pero las cosas no valen compensarlas, apunta, hay que ejecutarlas, que es lo más complicado. Y ellos nunca han sido capaces de hacerlo, señala, en sus años de gobierno, y también han imposibilitado que lo haga antes el equipo de gobierno con la ruina que dejaron en el ayuntamiento. Verdemal Ecologistas en Acción ha denunciado la existencia de un vertedero ilegal cerca de donde se encuentra el Parque de Bomberos de Algeciras. Aseguran que allí hay de todo tipo de desechos, incluso alguno de ellos tóxicos y peligrosos. Manifiestan que ya lo han denunciado públicamente y hasta cinco veces, y sin embargo, la situación no cambia. Para el grupo ecologista no hay ningún tipo de vigilancia y limpieza en la zona, ya que a cualquier hora del día vierten estas basuras sin que las autoridades tomen medidas para evitarlo. Señalan además que la retirada y traslado de los residuos a un lugar adecuado tiene que ser responsabilidad del ayuntamiento y serán los ciudadanos quienes tengan que hacer frente a estos gastos al ser responsables civiles subsidiarios. Para Verdemar, la vigilancia, cercado de la zona, carteles informativos, entre otras cuestiones, deben instalarse ya para que nuestra ciudad no dé esta imagen tan negativa. El alcalde de José Nacional de Andalucía ha recibido esta mañana en la Casa Consistorial hasta la fecha al jefe de la Policía Judicial la información de la Comandancia de Algeciras, Jerónimo Pacheco, quien se ha despedido del primer edil al ocupar nuevo designo en la Comandancia de Alicante como jefe de la Compañía Territorial de Calpe. La primera autoridad municipal le ha agradecido los años de servicio prestados en la ciudad y la comarca del campo de Gibraltar y en muestra de esa gratitud le ha hecho entrega en el salón de plenos de la insignia de Algeciras. La andaluce ha tenido palabras de reconocimiento para un algecireño de corazón y de adopción al que esperan que vuelvan a destinar a nuestra ciudad con más responsabilidad. Ha estado en nuestra tierra ayudándonos y defendiendo la seguridad y trabajando por el bien común. Eso hace que sea merecedor como es lógico de un buen deseo que va a un destino donde tiene más responsabilidades ya directas pero también deseando que pronto venga a Algeciras porque todo lo que ha aprendido en el campo de Gibraltar es mucho para poderlo desarrollar aún con más estrellas con más responsabilidad y con más capacidad. Por su parte el comandante Pacheco que a lo largo de su carrera profesional ha ejercido funciones como responsable de seguridad tanto en Casa Real como en Presidencia del Gobierno ha recordado que esta ha sido su segunda etapa en la comandancia de Algeciras de la que se lleva un amplio bagaje tanto profesional como personal. con una problemática delincuencial diferente pero sin duda que todo lo aprendido en el tiempo en el cual he estado desempeñando mis cargos en esta comandancia pues podré tomarlo como experiencia y como referencia para poder resolver aquellas situaciones a las cuales me enfrento en mi quehacer diario. El mando del Instituto Armado ha tenido palabras de agradecimiento para la colaboración que ha recibido en este tiempo por parte del alcalde y se ha despedido con un hasta pronto que no hasta siempre porque siempre será un algecireño y un algecirista. La Delegada de Fomento Económico y Empleo Monse Barroso ha dado la bienvenida a los participantes en el programa Vives Emplea en su cuarta edición fruto del convenio de colaboración firmado entre la entidad local y la Fundación Acción contra el Hambre. Barroso ha informado que en la actualidad todavía queda alguna plaza disponible para acceder al programa por lo que si alguna persona está interesada en participar puede dirigirse a la Delegación de Fomento. Allí recibirá la información pertinente. Además, la delegada explicaba que se trata de un programa de ayuda personalizado para la búsqueda de empleo dirigido a personas desempleadas que tiene como principal objetivo dotar a quienes buscan trabajo de la confianza necesaria para afrontar los retos que se plantean a la hora de acceder a un puesto de trabajo. En este sentido, Barroso explicaba que las personas participantes mejoran sus habilidades sociales, sus competencias profesionales para el empleo, aprenden a preparar un buen currículum o hacer una buena entrevista, descubren sus potencialidades y definen qué objetivo profesional pretenden alcanzar. Por eso afirma que desde el Ayuntamiento continúan trabajando por ayudar a las personas desempleadas dotándolas de nuevas herramientas y no dejando a nadie y no dejando a nadie atrás. Finalmente, la concejal ha informado sobre la dinámica de sesiones que en esta edición va a ser online y habrá sesiones grupales e individuales además de eventos y mesas sectoriales. Márgenes y vínculos proyectó ayer en el documental Ellas Cuentan en la Plaza Andalucía. Se trata de un conjunto de relatos en primera persona de mujeres migrantes en el campo de Giraltar. Es un trabajo de producción propia de aproximadamente una hora de duración que recoge testimonios de distintas mujeres de la comarca acerca de su experiencia como mujeres migrantes trabajadoras. Durante la presentación y proyección del documental se aplicaron las medidas sanitarias recomendadas ante la COVID-19. El documental ha sido realizado dentro del proyecto Migrantes en Igualdad destinado a la promoción de la igualdad y acceso a los servicios públicos financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración. El Foro por la Memoria del Campo de Giraltar ha celebrado un acto de homenaje a Blas Infante en la rotonda de la Avenida Virgen del Carmen donde se albustó en su honor. El foro elige esa fecha en la que se cumplen 84 años de desfusiliamiento del padre de la patria andaluza. El acto ha consistido en una ofrenda floral el despliegue de banderas verdes y blancas y el canto del himno de Andalucía. Blas Infante notario nacido en Casares abrazó en los inicios del siglo XX la causa de los jornaleros y trabajadores andaluces. Fue el impulsor de la idea de que Andalucía es una cultura singular con el mismo derecho que cualquier otro al autogobierno. Y donde el espíritu de lucha de Blas Infante permaneció hasta la lucha por la autonomía en los años 70 y en los años 80 y hoy día tenemos una autonomía gracias a aquella lucha y aquí el espíritu de lucha de Blas Infante junto con los miles de ciudadanos andaluces que pelearon para que la tuvieran. Defesados de la paz y la democracia Blas Infante fue detenido por un grupo de farangista en su casa de Corio del Río en julio del 36 y fusilado sin juicio ni sentencia el 11 de agosto de aquel año en el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla a Carmona. El Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad el 14 de abril de 1983 que en el preámbulo del Estatuto de Autonomía para Andalucía se reconociera a Blas Infante como padre de la patria andaluza. Bien, deporte es el lateral izquierdo procedente de Linares Danis Pejo y es el nuevo jugador del Algeciras hablamos de un defensa de 27 años con amplia experiencia que ha disputado más de 50 partidos en segunda B con el Atlético de Madrid B y el Córdoba B con cuyo primer equipo debutó en segunda en sus últimas temporadas ha sido indiscutible en sus equipos de tercera división el mencionado filial rojo y blanco el San Rafael Ciudad de Lucena y Linares con el que ha disputado las dos últimas fases de división de ascenso a la división de bronceo lateral que aporta recorrido un trabajo y llegada incluso gol con cuatro en cada uno de sus últimos años. Y continuamos con baloncesto porque el club deportivo de Algeciras ha organizado para los días 20 y 21 de agosto sesiones de entrenamiento Open destinadas a ampliar los equipos de cantera. Las sesiones de siete y media a nueve y media tendrán lugar en el pabellón Andrés Mateo del Saladillo el jueves 20 para niños y niñas pre-minibasket minibasket e infantiles y el viernes 21 para niños y niñas cadete y junior. El objetivo de este entrenamiento abierto Open UD Algeciras es la incorporación al club de niños y niñas que quieran competir la próxima temporada 2020-2021 con el equipo algecireño. Los niños que hasta el pasado año militaban en el club deportivo baloncesto Algeciras y que ahora es la cantera de UD aunque ya están automáticamente inscritos en el club es recomendable que asistan al Open. UD Algeciras tras su acuerdo con el club deportivo baloncesto Algeciras pretende inscribir este año en competiciones oficiales equipos masculinos y femeninos desde pre-minibasket hasta junior dependiendo de la demanda que exista así como las posibilidades de instalaciones etc. UD Algeciras y el club deportivo baloncesto Algeciras anunciaron a finales del pasado año que la próxima temporada competirían bajo una misma denominación la del equipo en superior categoría UD. Por tanto UD Algeciras con ese nombre ya tiene sus equipos de cantera inscritos en varias competiciones provinciales y con esta jornada se quiere ampliar el número de equipos y efectivos para participar en el Open es necesario que los niños acudan con mascarillas y con un par de zapatos para dentro del pabellón y otro para el exterior no se permite la presencia de público En el atletismo el pasado fin de semana se ha celebrado a la misma vez tres controles federativos en Ezebona de medio fondo y fondo en Málaga de velocidad y salto y en motril el control de lanzamiento en esta vuelta a la competición tras la pandemia de la COVID con unas normas de seguridad bastante estrictas incluso que modifican la forma de competición del atletismo actual un total de 20 atletas del Bahía han vuelto a la competición los atletas han competido a buen nivel consiguiendo un total de 15 mínimas andaluzas en esa vuelta a la normalidad el Bahía retorna con ganas e ilusión y eso es todo de momento gracias como siempre por habernos acompañado y que pasen un feliz día members de la ап�� un Israel y que el compañero nos senti unROG y que el mercado a la humanidad y que till y que las también las guayas lenicamente en las